La música no solo está dentro de mí, vive en mí. Cuando la vida me entristece, toco mi guitarra. El resto del mundo necesita normas para guiarse, pero yo solo me guío por mi corazón. ¿Conoces esa sensación de que hay una canción en el aire y suena solo para ti? Nunca subestimes el poder de la música. Nadie iba a regalarme mi futuro. Era yo quien quería luchar por mi sueño, agarrarlo con fuerza y hacerlo realidad. ¡A ver, quién anda ahí! ¡Perdón! ¿Qué está pasando? ¡Estoy soñando! ¡Dante, espera! ¡Dante! ¡Dante! Tienes que quedarte a mi lado. No sabemos dónde estamos. Entonces no es un sueño. ¡Estáis ahí de verdad!